Grupo Loga junto a Coparmex Ciudad de México te invita a los martes de conversación con docentes con el tema La rebeldía, un derecho humano a gestionar, aprender y crecer, entender las causas, nos dan pistas del cambio a recorrer. Nos acompaña la experta Cian de Andrea Alcaraz. Como moderadoras nos estarán acompañando la doctora Patricia Gannem y la maestra Josefa Galván, además de tener a docentes invitados, la maestra Rocío Marisol Espinoza Calderón, docente de primaria del Estado de Michoacán y el profesor Jaime Wong de Lira, docente de secundaria del Estado de Aguascalientes. Te esperamos este martes 6 de septiembre en un horario de 19 horas. Recuerda, el evento es gratuito.